Buen día, saludamos al licenciado Gastón Calabró, referente político de Zapala y de la región. Estamos haciendo la nota en Escuela 194, en el caso de Gastón como referente principal máximo en Zapala, respaldando al partido de Sergio Massa. Bueno, Gastón, una jornada cívica, democrática, de suma importancia para toda la Argentina, ¿no? Sí, la verdad que sí, para Argentina, para la región, y entiendo que por los movimientos que se están viviendo de convulsión en todo el planeta, creo que es una elección que afecta a todo el planeta. Ha pasado hace pocos días en España, ha pasado hace poco tiempo en Brasil, está pasando en Estados Unidos, está pasando en todo el planeta una situación de convulsión muy importante, y esta elección nos pone frente a esa misma disyuntiva a los argentinos en este día. Claro. Gastón, bueno, tenés la responsabilidad de estar a cargo, sería el término, jefe de fiscales, recorriendo todas las escuelas, organizando el operativo de elección 2023. Sí, no, no hay una jefatura al respecto, pero sí, tratando de colaborar con la operatividad para que todo sea lo más en paz posible, para que se desarrolle cordialmente, para que a nadie le falten las herramientas necesarias a nuestros fiscales, en el caso de la fuerza política que me toca representar, pero que todo se desarrolle de la mejor manera, rápido, ágil, como viene siendo hasta acá, y sobre todo en la libertad absoluta de cada uno de los ciudadanos para que sea el resultado que el pueblo quiere. Bueno, en lo previo, indudablemente, con esto no descubro nada, se vivieron momentos de tensión, de cruces de chicanas políticas. Hoy, por lo que hemos observado, ha llegado la calma, la tranquilidad, respetando, por supuesto, estos 40 años de democracia. Afortunadamente ha llegado la calma y, afortunadamente, estamos en democracia. Yo creo que tenemos que votar los argentinos para que no sea la última vez que votamos, sobre todo. Claro. Gastón, ¿tienes porcentaje de la asistencia de votantes? Entiendo que para las 11 y moneditas rondaba el 38%, 38 o 40% más menos, así que calculamos que los porcentajes van a estar similares a los de las elecciones generales del 22 de octubre. Bueno, una de las incertidumbres estaba dada en que, dado que es un fin de semana extra largo, si ciertos votantes o ciudadanos habían viajado y no van a estar presentes para votar. Sí, esa es una de las cuestiones. Yo espero que la conciencia cívica prime por sobre el turismo, aunque sea esta vez, que es una vez cada cuatro años, primero. Y segundo, en el caso de los patagónicos, tampoco el clima es el que más colabora como para sentirse invitado a salir, pero tenemos los argentinos en general, los zapalinos hemos tenido siempre una alta participación en este tipo de eventos democráticos, así que esperamos que sea bien parecido al porcentaje de la vez anterior, que estuvo rondando los porcentajes habituales de las elecciones por encima, muy poquito, del 80%. Así es. Bueno, última consulta. Está referido a que uno ve una agilidad notable en el momento de que cada ciudadano emite su voto. Esto está relacionado a que son dos boletas. Son dos boletas, son dos boletas cortas, y entendemos nosotros que la mayor cantidad de las personas ya viene con el voto decidido, con su opción ya tomada desde antes, así que está siendo muy ágil, afortunadamente. Creo que eso, o espero que eso, también nos dé mucha agilidad en el recuento, que nos va a permitir tener resultados lo antes posible para evitarle más incertidumbre a la gente. Gracias, Gastón, por estos minutos. Buenas jornadas. Gracias a ustedes.